¿Qué haces aquí? ¿No lo ves? Te traje un cafecito Déjalo ahí y vete No señor, tengo que platicar contigo Compréndela, no equivoques las cosas, no seas inhumana Papá y Penélope se agarran de las manos como dos enamorados ¿Lo has de con tu mujer? Sí ¿En qué quedaron? Estarás aquí unos días más, pero tendrás que irte Buscó un departamento y yo te lo pago Esa voz me gusta, hecho Creo que así subiré de categoría Bueno, ahora vete María puede pensar que estamos juntos Ay, ¿qué va a andar pensando? Te atreves a mucho, Penélope Porque me gustas, porque te quiero Si me porté mal contigo hoy fue porque pensé que te iba a perder Pero te quiero Tengo miedo de que me abandones No, no lo voy a hacer Gracias, mi amor ¿Te atreves ahora a defenderla? ¿Soy yo la equivocada? La inhumana, la que no comprende La culpa la tengo yo Salga inmediatamente de aquí No tengo nada que hablar con usted Salga ahora de aquí Y mañana de esta casa que es la mía ¡Fuera! ¡Fuera! María, María, la del barrio No te escuches más María, María, la del barrio Dios te perdonará María... ¡Fuera!